para ahora escuchar a la queridísima Angelito Reséndiz aquí en La Voz del Pueblo. Me sorprende cada vez más la oposición, los chayoteros. O sea, ya no saben qué inventar. Todo es mentira. Todo, todo. Ellos quisieran que pasara una tragedia en México para echársela la culpa a Obrador. Esa oposición cada día está peor. Y Xochitl, no se diga, Xochitl es una señora, es mujer, no puedo decir realmente lo que pienso, pero está haciendo el ridículo. ¿Cómo es posible que no le importe su dignidad? ¿Cómo va a quedar ahorita que la echen? Porque la van a echar, porque esos pianistas son unos traidores que no les interesa nada. Ellos nomás es robar, robar y robar. Ya se vio en Coahuila. A ver, espero que Mario no siga cayendo en sus trampas y que no siga metiendo chapulines, que al rato van a hacer lo mismo que la Lela Telles. ¿Qué le pasa? Si los pianistas y pianistas no quieren ya estar en su partido porque ya se dieron cuenta de que son unos traidores, rateros, que no van a ganar, pues que los acepte, pero que los mande a las filas a luchar, a demostrar que de verdad cambiaron. Luego, luego les da cargo para que al rato se volteen y al rato estén como la Lela de traidores chapulines. Eso no está bien y eso es lo único que no me gusta de Morena, que se dejen por Mario Delgado. Mario Delgado, ya que piense, porque en Coahuila se perdió por su culpa, porque no hizo una encuesta en forma, porque él nomás dio el dedazo y a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Perdimos. Entonces, ya que se fijen lo que está haciendo, por favor, y pues todos con Claudia, porque de verdad esa señora Xochitl es un peligro, es así para que vean, es un peligro para México y para donde se pare, hasta para sus hijos, porque les está dejando la verdad la vergüenza de esa mamá que tienen. Bueno, Toñito, me despido y ojalá que Mario Delgado recapacite. Gracias. Muchas gracias a Reséndiz por sus comentarios. Miren, la querida, perdón, a Gelitos Reséndiz, muchas gracias a la querida Gelitos Reséndiz, es que te estaba escuchando lo bonito del fondo, te escuchan ahí unos periquitos, qué bonito fondo tiene por ahí Gelitos Reséndiz, le mandamos nuestro cariño, nuestro corazón y tiene mucha razón en muchas cosas. Yo lo que sí le digo es que, pues a Xochitl Galvez seguramente le importa muy poco su futuro o cómo quedará ante la historia por su realidad como persona. Mire, Xochitl Galvez es un personaje inventado por Marta Sagún y por Vicente Fox, así de sencillo. En mi opinión siempre ha sido un personaje de choque en la política. O sea, desde que la metieron ahí como funcionaria y etcétera, decir pues una serie de tonterías, hacer el ridículo, hacer escándalos, pues hacer payasadas. Era eso, ¿no? Un personaje de choque, una persona de choque. Mírenla ahí, disfrazada de López Obrador, disfrazada de dinosaurio, de luchadora. Eso es lo último que ha hecho, pero toda su carrera, si se le puede llamar así política, ha sido de pura payasada y de choque. La han ubicado en puestos que verdaderamente han afectado a la política mexicana, desde ser funcionaria de Vicente Fox, de Felipe Calderón, hasta ser delegada de Miguel Hidalgo y desafortunadamente senadora de la República, por la vía plurinominal. Ahora, ¿qué más disruptor que ser candidata a la presidencia? Se ha planteado una y otra vez que ellos saben que no va a ganar y lo único que están buscando es obtener votos, votos para votos o escaños en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo único que están buscando sabiendo es que, pues, obviamente no va a ganar. Sigue cayendo y va en picada la señora, ¿no? A la que le encanta la payasada. Otros dicen por ahí que van a terminar cambiándole a la mera hora. Otros, que a lo mejor le va a pasar como Josefina Vázquez Mota y que efectivamente en un futuro va a decir, ay, es que a mí me utilizaron como utilizaron a Chepina y no sé qué, ¿no? Yo le soy perfectamente honesto. La verdad es que a mí me da la impresión de que Xochitl, le va a ir reverendo sorbete cómo voy a pasar a la historia. Ya las cosas que ha hecho ya son imborrables, ¿no? ¿Qué más da que siga haciendo sus ridículos y sus tonterías? Es un personaje de choque. Por eso se renta. Por eso es la candidata de esa oposición tan destrozada. En cuanto a la llegada de Chapulines y lo que está ocurriendo dentro de Morena, pues igual, ahí seguimos con nuestro cuestionamiento, seguimos buscando entrevista con Mario Delgado, con la doctora Claudia Sheinbaum. Me estaba llegando por ahí información de a quién van a poner, todavía no me la confirman, ¿no? Pero a quién pondrían como candidata a la alcaldía de Coutemoc y pues, miren, no se lo puedo confirmar todavía, pero a la persona que me dijeron no le va a gustar mucho a usted, ¿eh? No le va a gustar mucho a usted. Si es la que confirma, ¿no? La que quedaría. Pero bueno, cuando pase, lo comentaremos aquí en Sin Censura y no, no me refiero a Margarita Carfuche, no se vaya con la pinta, ¿no? Si es él, pues, qué bueno, porque él ha tenido en efecto mucha respuesta por parte de la gente, ¿no? La misma gente que lo quería él como el candidato de Morena y sus aliados a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues ahí sí será la gente la que habla, pero me han informado por ahí que sería otro personaje, otra personaje que pertenece a cierta familia. Bueno, ya luego, luego, luego lo platicamos cuando se confirme, cuando no se confirme, nos encabronamos, ¿le parece? Mientras tanto, no vale la pena la angustia, como diría el gran filósofo mexicano, no vale la pena. Don David, ¿nos puede cantar esa de no vale la pena? Usted que tiene bonita voz, la puede cantar por ahí. No vale la pena. Se oye como un eco por ahí. Mejor ya dejamos. Se escuchó bien, se escuchó bien, pero bueno, ahí lo tiene usted. Muchas gracias, Angelitos. Le mandamos nuestro cariño a la queridísima Angelito Reséndiz. Tenemos vosotros.